Música Vamos a ver los ensayos papi, aquí en Bruselas, Bélgica, esa es la que hay, a romper la nariz Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias a todos a mi gente que te dio cita, seguimos comandando la breve en Europa, ahora de camino, Amsterdam, Holanda, let's go, DIY, Prestige!